Para dar comienzo vamos a dar lectura a este decreto que dice Viste considerando que durante la sangrienta dictadura militar que los argentinos padecimos a partir de 1976 se acuñó la tristemente sílve frase, el silencio, salud que por aquellos años hasta el obelisco de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un gigantesco cartil que lo abrazaba con la consigna que fue la expresión más cabal del pensamiento de los que violaron y violentaron la soberanía popular instaurando un régimen de terror que dio el soporte necesario para el verdadero plan de las Fuerzas Armadas y sus socios civiles, destruir la economía nacional, entregar nuestro patrimonio a los grupos oligopólicos y promover el más canalla endeudamiento del Estado Nacional un flagelo que aún padecemos los argentinos el silencio, salud, significó silencio para no decir, para no pensar, para no hacer que fueron los miles de detenidos desaparecidos de los cuales en su gran mayoría y el amparo de ese silencio nos impidieron saber que fue de ellos quienes los secuestraron donde los mataron y donde están enterrados sus restos fue el exilio de miles de compatriotas la cárcel para los tantos y la miseria y exclusión de millones que con esta democracia que conquistamos con lucha todos los argentinos hoy podemos gritar que el silencio no es salud y desde 2003 a la fecha con la plena vigencia de los derechos humanos la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley nacional de salud mental recuperamos el valor de la palabra la autonomía del pensamiento y construimos ciudadanía que el intercambio de ideas el debate, la construcción de pensamientos en colectivo son herramientas irrenunciables en la nueva Argentina que vivimos y el aporte para que las generaciones venideras sigan construyendo el futuro que se merece el conjunto del pueblo argentino por todo eso el intendente municipal de Berizzo decreta artículo primero declárese de interés municipal el onceavo congreso internacional de salud mental y derechos humanos el silencio no es salud por la plena aplicación de la ley por la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley nacional de salud mental organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre en el pasaje Dardo Rocho de la vecina ciudad de La Plata auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación de esa municipalidad artículo 2 dar amplia difusión del evento a través de la Dirección de Comunicaciones Institucionales de la Municipalidad para promover la participación de los bericenses en el mismo artículo 3 el presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y por el Jefe de Gabinete artículo 4 regístrese, comuníquese, archívese firmado por el doctor Guillermo Dijiacomo Secretario de Gobierno Luis Estangati, Jefe de Gabinete y el señor Intendente Municipal de nuestra ciudad Enrique Alfredo Lesac creo que la síntesis de ese decreto en el armado cuando habla del silencio de salud que tiene que ver con ese pensamiento anterior de que el silencio era para todo para no saber, para callar, para no actuar para temorizar inclusive a las madres de quienes tenían los chicos desaparecidos o detenidos recién hablábamos con Ebe es cierto que hasta muchas madres dudaban de que andaban sus hijos o creían que eran terroristas porque se había metido tan adentro tan adentro de la gente que en algo andarán esa historia que se decía que se fue desmistificando a partir de que aplicamos para nuestro gusto la mayor de las enseñanzas que nos dejaran mi caso por mi matriz de formación Eva Perón y Juan Domingo Perón que tiene que ver con el respeto al ser humano a las personas a las actividades al arte la cultura al deporte la militancia política nunca nadie como mejor discípulo como Néstor Kirchner aplicó estas medidas que tanto para Ebe como para nosotros un desconocido del sur que venía con estas ideas de llevar cosas adelante hasta que lo vimos andar y la verdad la verdad nos hace falta no porque Cristina no sea capaz nos hace falta esa yunta de bueyes para seguir tirando contra quienes quieren todavía pisotear nuestra historia nuestro país nuestras ciudades como esta que fueron sin ningún miramiento lastimadas hasta lo más profundo que era el desempleo masivo de nuestros compañeros esas historias tienen que ver también con las las luchas parece que hubiéramos sido castigados nosotros ese 17 de octubre del 45 que es de todos pero que principalmente es nuestro parece que hubiéramos tenido un castigo por ser una ciudad peronista castigos con los desaparecidos nuestros que muchos son conocidos y otros no porque vivieron o pararon en nuestras ciudades mientras estudiaban en la universidad de la plata y cuando desaparecieron nadie conocía el paradero donde estaban o se volvieron a su pueblo tenemos cientos de compañeros acá en nuestra ciudad un lugar donde en las vigilias del 24 allá empezada por por Ávalo y otros compañeros Jorge y el peronismo en su acompañamiento a esta historia tiene que ver con la síntesis de de un monumento hecho con piezas de herramientas de máquinas engranajes hierros que es lo que marca nuestra ciudad nuestra querida ciudad y la vecina de Senada nosotros decimos que no tenemos vacas leche trigo soja y maíz ni una hectárea pero nos sobra mucha gente con oficio con actividades con calidad en manejo de las manos en oficios en el trabajo metalmecánico que nos robaron pareciera ser que además era un castigo para con nuestra ciudad y cuando se habla del silencio es esto el silencio que desde esa época a esta fecha hay que revertirlo ya no son malas viejas de Plaza de Mayo y esto es una historia que estaba ahí dando vuelta y uno se sentía impotente en explicar en los ámbitos que le tocaban hoy son las madres las recontramadrazas de la Plaza de Mayo porque qué mujer no haría lo que hacen ellas por un hijo los que tenemos hijos los que somos abuelos por suerte los que tenemos oportunidades de pensar y analizar y mirar y leer y aprender de quienes dicen cuál es la verdadera historia y este silencio que llama a callarse a no militar a esconderse lo tenemos que revertir y esa esa historia que se va a plantear acá en La Plata con las carpas que después lo va a explicar de la mejor manera que yo yo cuando me entré estaba contento con que Zuni de Vera haya iniciado este tema y hablarlo con Marcela y con Miguelito Montaner que estuvo hasta hace poco en Derechos Humanos en la provincia un orgullo para nosotros digo estamos mezclados con voluntad estas cosas salen con voluntad así que la voluntad de cedernos el salón inmediatamente a Alfredo Dul que cuando llamamos de salón histórico más de 100 años la colectividad lituana en Berisso de lucha de sacrificio de estas historias que a nosotros nos llenan de orgullo y nos marcan para a veces armar nuestro discurso y los discursos no es más que esto no es más que compromiso agradecimiento a que vengan a nuestra ciudad esta ciudad de lucha de esfuerzo a iniciar este ciclo de charlas invitar al pueblo de Berisso para que participe de estas carpas de estas charlas esta nueva pelea que tenemos por supuesto que quieren silenciar de nuevo en algún momento fueron con las armas y matando a compañeros después fueron con los medios entrándole a la casa a Doña Rosa convenciéndola desde Neustar y compañía de que este país no estaba preparado para nada que teníamos que ser dependientes que teníamos que ser un país proveedor al primer mundo de insumos y nada más y que viviéramos como pudiéramos algunos muy bien y otros muy mal con dos trabajos así que digo que esta vez es la gran batalla creo que es la batalla del intelecto del entender de escuchar de poder ver que es la gran batalla hasta diciembre que tiene que ver con la lucha de los medios con las empresas generadoras de dinero que tienen como herramienta a los medios para presionar para extorsionar para seducir para todos los días molestar difamar seguramente debe haber gente que maneja muy bien las sociologías de masa para malhumorar todo el día al pueblo argentino para mandar constantemente mensajes nefastos mensajes de temor mensajes de constantemente la gente alterada esperando que si alguien golpea la puerta salir preparado que viene alguien a usurparla o a robar o a lastimar a alguien hay una historia que se inventa a propósito y que tiene que ver con esto de los medios los silencios van a aparecer para nosotros no interiorizarnos de lo que pasa tengo la suerte seguramente como debe haber recorrido el país varios pueblos con estas historias de comentar lo que a ellos les llega y lo que no saben porque a veces están tan influenciados que no tienen forma son tan dependientes de los medios de esta empresa generadora de recursos que son los medios sin faltar el respeto a los periodistas a estos medios que son una herramienta de aplicar y de consolidar un plan económico solamente para muy poco hace dos días ayer, anteayer estuve en Santa Fe nos reunimos con 15 intendentes como resisten ellos como resisten que ese gobierno provincial de Santa Fe que se dice progresista inclusivo que habla de la tolerancia que es lo que vemos cuando anda Viner por ahí vas a ver a lo que le pasa a los compañeros en estos 15 municipios y no tiene nada que ver las obras las pone el Estado Nacional las apropian y a los que son compañeros si no hacen docencia y transmiten el discurso desde la cultura desde el arte de este grupo que se han encontrado para 15 intendentes que va a estar Rosy cerrando este ciclo que tuvo un duro una semana no tienen forma de mostrar que en pueblos como Cañada de Gómez que estuve hay obras por más de 40 millones de pesos que jamás en la historia que es arreglar la Cañada para que no se inunden y no pierdan la ciudad digo eso tiene que ver con el presente el poder escuchar poder hablar poder opinar nunca jamás estuvimos en un sistema como este dentro de la democracia que permita que todo el mundo diga lo que quiera sintonice lo que quiera pero nos falta más falta que desde lo ideológico y de lo que tiene que ver además con lo pragmático de lo que pasa en el país y lo objetivo de este modelo pueda llegar hasta la gente que todavía no lo entiende la gente que todavía discute la forma como se dicen las cosas y no piensa en el fondo de cómo llegan a cada casa y a cada municipio porque se puede plantear que hay una actitud distinta desde el punto de vista que algunos antiperonistas antipopulares que no tienen nada que ver o que son gorilas directamente hablan de que los beneficios son actitudes demagógicas de llevarle el salario universal a las jubilaciones vacunas remedios mejoramiento del PAM y salud para los viejos y tantas cosas pero del eje municipal para afuera también se ve la obra del modelo ciudades como las nuestras que no aportan votos para poner un presidente nos vemos beneficiados con obras que pasan los 600 millones de pesos y que tienen que ver con la oportunidad de creer nuevamente en la política nos iremos de esta gestión y va a quedar que Néstor Kirchner vino a Berizzo a decir que se comprometía a armar el terraplén costero que ya produce el impacto en mejora cuando tenemos la sudestada o Cristina poniendo la piedra fundamental que no es más que devolvernos la identidad portuaria a un pueblo que había perdido el puerto y la historia cuando el frigorífico su y el árbol se fueron casi no había por qué venir a nuestra ciudad esa historia del silencio tiene que ver con esto no callarnos más producir estar movilizado defender en esta historia hasta diciembre están planteando quién llega más lastimado y nosotros tenemos que llegar a esta pelea de la desinversión en diciembre con la aplicación de la ley de medios que siempre hemos salteado todas las historias de los recursos de amparo presentados por cualquier juez de cualquier lado nunca se vio que una ley aprobada por mayoría promulgada en tiempo de forma en una etapa democrática constitucional no se aplique porque el hecho de la distribución de la palabra le hace mal a algunos y por supuesto están quienes son serviles de esas historias digo vamos a tener que encontrarnos en diciembre hasta fin de año con esta gran pelea y ellos apuestan a que nosotros salgamos lastimados lastimar a funcionarios lastimar a gente perseguirlo desde la palabra de los cipayos periodistas que se dedican solamente a criticar a funcionarios creo que algunas situaciones ustedes las conocen mejor que yo y lo único que puedo decir es participemos de estos eventos ayudemos a las compañeras que tienen este trabajo titánico de convencer a la gente que hay que estar de alerta de movilización de acompañar el modelo de ir y profundizar la discusión de los medios el silencio no es salud el silencio es perverso el silencio es más cuando dos personas no se ven generan elucubraciones cosas hoy necesitamos tener la democratización de la palabra democratización de la palabra que es la única forma que pueda llegar a cada casa el que quiera escuchar lo que le interesa los que quieran atacar que lo hagan pero que esa no es la única voz nosotros no tenemos salvo a veces que se encargan de enamorar a la gente explicarle al país entero por la cadena nacional que es la única forma porque hay 10 cadenas nacionales por minuto en la televisión que constantemente están denigrando ensuciando injuriando a cada uno de los actos de gobierno o de la presidenta o de los ministros o de cuerpos colegiados concejales o intendentes que estamos metidos hasta el cogote con este modelo porque es nuestro es nuestro no es que nos conviene como alguno es nuestro no sabríamos cómo gobernar en otro modelo estaríamos todos los días movilizando a alguien prometen cosas y después no las pueden cumplir porque ya han demostrado cuando estuvieron que no supieron así que yo soy un agradecido de que hagan este lanzamiento en la ciudad nosotros tenemos la avidez de participar y de entre nosotros doctrinarnos y estar constantemente metidos en esta historia de tener la posibilidad de escuchar lo que pasa en el país lo que pasa en los pueblos lejanos lo que pasa con la cultura con el deporte con la economía pero la verdad después se podrá criticar si es acertado o no pero la verdad y nosotros hoy no tenemos la forma salvo programas como 6, 7 y 8 y Víctor Hugo que fue un pionero en esta discusión de lo que era lo razonable contra lo irracional me parece que esta titánica tarea que están llevando ustedes que ya son mujeres mayores es admirable podrían estar disfrutando los nietos los bisnietos los hijos creo que hay de alguna manera una recompensa para nosotros que militamos y laburamos que vengan ustedes que vengan ustedes a inyectarnos de ganas para seguir haciéndolo este modelo es el único que en la historia de nuestra ciudad después del peronismo nos contiene y nos da la posibilidad de llevar adelante y hacer los sueños realidad el trabajo para nuestros pibes la posibilidad del estudio que las universidades no produzcan profesionales para que se vayan del país o estén manejando un taxi tecnología la soberanía política se da con más aprendizaje más ciencia más tecnología tenemos nuestras universidades a cada dos kilómetros así que el hecho del silencio hay que borrarlo de nuestra historia solamente para decir que no es salud hay que más que nunca esta posibilidad democrática de discutir discernir que ha dado este modelo parece que los medios no es para ellos no es para ellos nosotros necesitamos la democratización de la palabra que se enteren buscando un canal determinado que pasa en nuestra ciudad que pasa con nuestros profesionales los artistas los abuelos las actividades culturales el sacrificio de la gente las entidades como esta las colectividades como sobrevivimos a esa historia y no lo vamos a hacer si no tenemos la posibilidad de comunicarnos y para comunicarnos tenemos que pulsear cada vez más fuerte con la gente en la calle militando participando de esta invitación que nos está haciendo EVE y las compañeras para estar constantemente más informados y activos para defender este modelo que les hace bien en la patria muchas gracias a todos bienvenidos y gracias por la participación de los compañeros bueno compañeros y compañeras y todos y todas tengo muchísima emoción de estar aquí por muchas cosas porque cuando uno habla o escucha hablar también por lo menos a mí se me llena la cabeza de imágenes yo vine mucho a Berizo porque mi abuela vivió en Berizo y veníamos del dique caminando hasta la casa vivía en la calle Río de Janeiro o sea que estoy enlazada con Berizo pero hay algo más profundo todavía cuando se llevan a mi hijo mayor mi hijo menor pasa a la clandestinidad y quien lo lo acogió y lo cuidó mientras estaba clandestino dos familias de Berizo que yo no conozco pero que agradezco mil así que estar aquí convocados por el intendente para declarar interés de la ciudad del congreso también nos compromete a decirles a decirles que para el próximo año el primer pre-congreso lo vamos a hacer aquí en Berizo hacemos muchos congresos las madres muchos porque son necesarios porque no son congresos de intelectuales son congresos populares para todos para que todo el mundo debata todo el mundo puede escribir todo el mundo puede poner su mesa y también pueden venir a escuchar va a haber mesas interesantísimas va a haber 13 mesas simultáneas porque van a venir entre 4 y 5 mil compañeros así que a veces esta tarea de las madres tan infinita no se ve porque las madres hemos sido siempre invisibilizadas sale mucho más lo que hacen nuestros organismos que lo que hacemos nosotras pero claro nosotras no trabajamos para salir en los medios trabajamos para meternos en el corazón del pueblo y eso por suerte estoy segura que lo hemos ganado estamos en el corazón de nuestro pueblo porque nuestro pueblo nos quiere nos acompaña con esto que nos ha pasado ha sido una maravilla la gente que nos ha venido a acompañar y ese es el trabajo enorme de las madres decirle al pueblo que la lucha de nuestros hijos esa lucha maravillosa de miles y miles porque socializar la maternidad es eso hacernos madres de todos nos da ese orgullo enorme que tenemos de haber tenido estos hijos revolucionarios que entregaron su vida para una patria mejor que hoy estamos disfrutando gracias a Néstor y a Cristina que tenemos que disfrutarla infinitamente que no se nos pase por al lado a veces los pibes que están haciendo política ahora y me parece maravilloso que la hagan creo que no se dan cuenta de este diamante que tenemos en la mano que es la libertad podemos hacer podemos decir podemos salir podemos escribir podemos estudiar podemos pensar podemos buscar trabajo sé que faltan muchas cosas claro que sí muchísimas pero está en manos de ustedes conseguirlas dejémonos de pedir de sentarnos para pedir sentémonos para ver qué somos capaces de dar para el país que queremos y que nos merecemos hay muchos muchísimos o me encanta que ahora se estén juntando para trabajar para el 2013 para el 2015 pero hay una cosa que falta y lo digo en todas las charlas y no voy a cansar de repetirlo que no es la palabra sino el hecho concreto la solidaridad que es lo que hizo tan grande a nuestros hijos porque un revolucionario es esencialmente solidario porque piensa todo el tiempo en el otro si a mi hijo no lo hubieran parado estas dos familias que él me decía mamá estoy muy bien como si hubiera sido el propio hijo de la casa mi hijo hubiera desaparecido antes desapareció porque no hizo caso porque quiso salir a buscar a su hermano porque quiso ir a otro lugar porque fue a una reunión del sindicato porque hizo lo que él quería hacer porque estaba entregado y estaba entregado por esto de la solidaridad cuando él iba a ir a la reunión yo le dije tené cuidado hijo me dijo mirá mamá hay hambre no hay trabajo y nosotros no queremos sindicatos de burócratas los burócratas son los que nos señalan a nosotros para hacernos desaparecer nosotros queremos otro sindicato que son los sindicatos que nos están haciendo falta ahora porque vieron que está todo medio revueltito no nos vamos a meter a ir ahora porque va a explotar todo más vale lo dejamos ahí pero yo lo hablo porque a mi me gusta hablar porque si no me enfermo pero quiero decir y él fue a esa reunión y de ahí se lo llevaron eso falta falta la entrega por el otro no medir si estoy cansado si vine del trabajo cuando uno pone su amor y su pasión en la política la política nos lleva todo el tiempo hacer política con familia no es una cosa fácil y las madres lo sabemos y muy bien muchas tuvimos la suerte que los maridos nos acompañaron enseguida pero otras madres no tuvieron que pelear con el marido para estar todo el día en la calle porque en nuestra época la mujer estaba para atender al marido para lavar para planchar para cocinar para ser una buena madre y nosotras de golpe nos convertimos en política que estábamos todo el día en la calle y nos íbamos temprano y volvíamos tarde pero lo hicimos con tanta pasión estamos tan orgullosas no se cansen de luchar no se cansen de pelear no se puede cansar uno de respirar porque se muere y si uno deja y se cansa de luchar se va a morir seguro mucho antes porque la lucha es el motor de la vida todos queremos un país mejor todos soñamos para las próximas generaciones ese país maravilloso que siempre le va a faltar algo pero miren qué momento que estamos viviendo momento único disfrútenlo vívanlo métanse hasta las verijas en la política denuncien si hay algún compañero que no hace las cosas bien no se arrepientan no dejamos que crezca entre nosotros el malestar piensen piensen mucho cuántos hay que nos necesitan todavía no pidamos nada para nosotros no nos metamos en la política con la idea de un puestito no compañeros la política no es un puestito si uno hace las cosas bien ya habrá compañeros que los van a elegir uno es un elegido cuando uno sabe elegir para qué vive y qué quiere y creo que todos queremos lo mismo ese país que nos merecemos ese país de trabajo de industria de libertad de patria esa palabra patria que nos la sacaron de raíz parecía que era palabra de milicos tuvimos que recuperarla recuperar el himno las palabras la escarapela la bandera los patriotas todos nos habían quitado y poco a poco lo fuimos trayendo por eso este acto de hoy con todos ustedes acá me emociona muchísimo las madres somos apasionadas de la lucha todos los días hacemos algo todos los días si hacen política no se reúnan una vez por mes reúnanse todos los días más allá de que como yo le decía a mis hijos chicos el domingo tampoco van a venir a comer pero mami estamos en el barrio vos sabés que lindo yo digo qué suerte que no me dieron bola porque uno cree cuando todavía no se da cuenta de lo que significa una dictadura que todo es de uno mi hijo mi casa mi cacerolita mi auto y cuando viene una dictadura saben ustedes por suerte las que no la vivieron no tenemos nada nos sacan todo de una patada y nada de lo que te creías que tenías tenés ni siquiera sos dueño de tu propia vida disfrutemos de esta libertad esta libertad no tiene precio el único precio es la vida muchas gracias en acto institucional así se lo dimos a dos personas que yo recuerdo una vez vinieron unos ministros y fue algo parecido pero no es lo mismo esto se lo entregamos a Cristina el día que hizo el acto en Montevideo de Nueva York cuando vino a poner la piedra fundamental de la instalación de la empresa Tecplata y que es un adoquín de la calle de Nueva York una rodaja de ese adoquín en una madera con una plaqueta que significa nada más ni menos que esa historia del 17 de octubre la historia de lucha de nuestra ciudad y por este adoquín ha pasado mucha gente reclamando peleando militando y queremos que la organización tenga un pedacito de briso que no baja los brazos y sigue luchando muchas gracias a vos la municipalidad de Beriso a las heroicas madres de Plaza de Mayo con una frase de Calabrini Ortiz que dice eran el subsuelo de la patria subelevada y como bien decía el intendente es un adoquín de nuestra casa de Nueva York sitio histórico nacional testigo de la jornada del 17 de octubre de 1945 de nuestra ciudad de Beriso kilómetro cero del peronismo bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que es muy emocionante estar acá estamos todos muy emocionados me parece que es como el mejor punto de partida para hablar de qué se trata este congreso es un encuentro muy importante en el interior del congreso van a pasar muchas cosas como un encuentro de salud mental y educación perdón de salud mental y comunicación el segundo encuentro por el derecho a la educación mejor arte que es un foro que nuclea todas las expresiones artísticas en relación a la palabra gracias 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 gracias